Ok, este vídeo lo vamos a dividir en cinco partes. Imagina que tú quieres ir directamente a la parte de cómo citar en Word o cómo citar en Google Drive. Por lo tanto, tienes aquí abajo toda la línea de tiempo. Puedes ir directamente al momento exacto que te interesa a ti consultar. Vamos a comenzar con qué es Sotero y cómo lo podríamos utilizar para realizar nuestras referencias bibliográficas. Sotero, sin mucha palabrería, es un gestor de referencias. Un gestor de referencias lo que te permite es gestionar tus documentos, guardarlos dentro de una biblioteca dentro de tu computadora, después poder citar los documentos que colocaste ahí y poner la referencia. Más nada. No necesitas saber mucha cosa sobre qué es Sotero, simplemente sabes esto. Vamos a empezar con la parte más práctica. ¿Cómo se descarga este gestor? Vamos a buscar Sotero. En este primer enlace vas a encontrar la página principal de este gestor bibliográfico. Le vas a dar aquí en descargar. En este caso, la página ya identifica desde qué sistema y desde qué browser tú estás buscando. Yo estoy trabajando con Windows y estoy utilizando Chrome. Por lo tanto, aquí ya me está dando las dos opciones para descargarme tanto el Sotero de escritorio como la extensión de Sotero. Estas dos partes son muy importantes. Descargar tanto el software que va a ir en tu computadora como el software que va a ir conectado al navegador donde tú buscas. Porque esto va a ser muy importante porque imagina, vas a tener un documento y tú lo vas a querer guardar en tu biblioteca. Solamente le vas a hacer clic en la extensión y eso te va a guardar automáticamente la referencia y el documento además en tu biblioteca. Por lo tanto, es súper importante que lo hagas. De cualquier manera, te dejo aquí abajo el link a Sotero para que puedas acceder de manera mucho más rápida. Y obviamente lo que vas a tener que hacer es descargar de la aplicación y darle simplemente avanzar, avanzar, avanzar en todas las pestañas. No vale la pena mostrar esto. Así que vamos ahora a cómo utilizar la plataforma. Cuando tengas Sotero ya instalado, vas a tener una aplicación más o menos así. Yo ya tengo varios documentos aquí en mi biblioteca. Pero dos cosas importantes que tienes que hacer y ya para comenzar a trabajar con Sotero. La primera es crear carpetas. La creación de carpetas es súper importante porque imagina, tú tienes varios proyectos dentro de la universidad. Y tienes varias tareas por realizar. Por lo tanto, si tú tienes un artículo sobre un tema específico, puedes crear una carpeta. Y ahí guardas todo acerca de ese tema. Porque si no, lo que vas a hacer es, vas a guardar todo en mi biblioteca. Y en tu biblioteca lo que vas a hacer es acumular, acumular, acumular archivos completamente indiscriminados. Van a andar revueltos unos con los otros. Por lo tanto, yo te recomiendo mucho que hagas carpetas. Las carpetas se hacen en esta parte de aquí, en la esquina superior izquierda. Imagina, vamos a crear una nueva carpeta. No sé, imaginemos que estamos investigando sobre águilas, por ejemplo. Entonces yo ya tengo aquí mi carpeta de águilas. Y todo lo que investigue sobre águilas lo voy a colocar aquí. Otra cosa súper importante es añadir documentos. Por ejemplo, tú le puedes dar clic aquí en ese circulito verde. Y vas a seleccionar algún tipo de documento que tú estés trabajando. Imagina que tú estás utilizando este libro físico. Tú no tienes manera de cómo ir con la extensión y descargarte propiamente los datos de este libro físico. Por lo que lo que vamos a hacer es añadir un libro. Y aquí nos va a aparecer todas las opciones de los metadatos que tenemos que colocar dentro de este registro. ¿Para qué? Súper importante. Porque si no tenemos los datos, el gestor no nos va a poder colocar la cita dentro de nuestro documento. Por lo tanto, es muy importante rellenar la serie de documentos, la serie de metadatos que son más importantes. ¿Cuáles son los metadatos más importantes? Entonces, autor, título, año, editorial y tal vez lugar. El paciente ya no considera mucho el lugar. Por lo tanto, imagina que utilizas algún otro sistema de citas. Muy bien, ahora con estas dos cosas tú ya puedes operar Sotero. Lo que vamos a hacer ahora es poner un ejemplo. Tanto con Word como en Google Docs. Vamos primero con el Word para ver cómo puedes crear citas y colocar la referencia de manera muy fácil. Cuando tú instalas la aplicación de Sotero, te va a aparecer aquí un nuevo apartado dentro de tu Word. Lo que vamos a hacer es, vamos a seguir todos los pasos desde buscar un documento hasta crear una referencia para que tú veas cuál es el proceso y tú también lo puedas replicar. Imaginemos que nuestro tema era las águilas, ¿cierto? Vamos a poner águilas. Imaginemos que a mí me interesa este documento de aquí. Como yo ya tengo instalado tanto mi Sotero de escritorio como mi Sotero en mi extensión de mi navegador, lo único que voy a hacer es guardar este documento con la extensión. Le va a aparecer una extensión más o menos así. Aparece una especie de documento. Dice guardar en Sotero. Vamos a darle clic ahí. Si le doy clic en esta flechita de aquí, me aparecen todas mis carpetas. Yo puedo ordenar en dónde quiero guardar esta referencia bibliográfica. Yo le voy a dar clic aquí en las águilas para que todo lo que sea de águilas se guarde ahí. Todo. Vamos a nuestra aplicación de nuestro escritorio. Y como pueden ver, aquí ya tengo mi artículo. La aplicación se sincronizó de manera automática. Pero muchas veces puede pasar que no se actualiza de manera automática. Tienes que hacerlo de manera manual. Por lo tanto, un consejillo es aquí en la parte superior derecha. Tienes sincronizar con Sotero.org. Si tú le das clic aquí, cualquier alteración que tú hayas hecho de manera online, se va a sincronizar con tu Sotero en tu computadora. Por lo tanto, ese botoncito de ahí es muy importante. Ahora que ya tengo todos los datos bibliográficos, lo único que haríamos es lo siguiente. Oh, no tengo acceso al artículo. Vamos a ver si lo puedo descargar con Sci-hop. Vamos a colocar aquí el DOI. Ahí está. Ya pude tener acceso al artículo. Ahora, imaginemos que yo quiero citar, no sé, esta parte de aquí. Cualquier parte. La verdad no interesa mucho. Solamente que sirva como ejemplo. Tenemos aquí entonces la copia. Si yo quiero citar este documento con Sotero, lo único que tendría que hacer es ir aquí a la parte de Sotero y después en Añadir o Editar Citación. Si yo le doy clic ahí en ese botoncito, me va a aparecer esta especie de barrita. Ahora, yo voy a escribir o bien el título o bien el nombre del autor que esté identificado con esta revista. Yo ya no me acuerdo, por lo tanto voy a ver aquí, autor, Selma Miguel Ángel Estil. Selma. Ahí está. Aquí me aparece mi artículo. Y me aparece automáticamente la estructura de la cita. Si yo le doy clic en Enter, me va a aparecer automáticamente la cita de manera directa. Otra cosa, si tú quieres citar en algún estilo de citas muy particular, lo único que tienes que hacer es ir de aquí a Referencias del Documento, en esta tuerquita. Vas a seleccionar el estilo de citas en el cual tú quieres citar. En mi caso yo quiero APA Séptima Edición. Pero imagina que tú quieres citar en MLA. Le das clic ahí. Ok. Y el estilo de citas se cambia de manera automática. Así es como se realiza una cita utilizando Sotero. Ahora vamos a utilizar la herramienta de bibliografía. Vamos a poner aquí Referencias Bibliográficas. Y ahora le voy a dar aquí Añadir o Editar Bibliografía. Y Sotero automáticamente lo que va a hacer, va a buscar cuáles son los documentos que están ahí arriba citados. Y los va a colocar exactamente donde tú colocaste Añadir Bibliografía. Si yo quiero otro estilo de referencias, por ejemplo APA Séptima Edición, Sotero va a ser de manera automática. Por lo tanto ya no nos tendremos que andar preocupando como si está citado de manera correcta, incorrecta, bla, bla. El gestor va a hacer todo de manera sola y casi semi-automática. Lo único que nosotros tenemos que hacer es descargar los datos bibliográficos, revisar que están todos los datos bibliográficos de manera correcta. Y inserir las citas donde tenemos que citar. Ahora imagina que yo no tengo Word. Tú puedes trabajar también con Google Docs. Y es muy simple. Una vez que tú ya te hayas descargado la extensión de Sotero, te va a aparecer automáticamente esta parte de aquí en Google Docs, Sotero. Si le damos clic aquí, también es exactamente lo mismo. Añadir una cita. Voy a copiar, por ejemplo, aquella parte, esta parte de aquí. Voy a Sotero. Añadir citas. Otra cosa importante, para tener una cuenta de Sotero te tienes que registrar. Por lo tanto, primero te registras en Sotero.org, creas una cuenta que es bastante simple, como cualquier otra cuenta de mi internet. Me voy a loguear aquí con mi cuenta. Se conecta de manera automática y me pregunta, ¿en qué sistema de citas tú deseas citar? Voy a poner a pase de medición. Me va a aparecer nuevamente esta línea roja. Voy a poner, no me acuerdo bien el nombre, era Salma. Selma. Ahí está. Ahora, esta cita, como fue una cita directa, yo también le puedo poner la página. Si yo le doy clic aquí, encima de Fernández y Selma, me aparece página, página 120. Fernández y Selma, 2004, página 120. Y aquí me aparece mi cita de manera automática. Vamos a hacer otra vez la cosa de la referencia. Vamos al Sotero. Añadir o editar biografía. Sotero va a hacer todo de manera automática. Va a ir a buscar los documentos que están citados todos en el documento. Y simplemente lo que va a hacer es colocar la referencia. En el estilo de citas que tú hayas decidido utilizar. Déjenme, por favor, ahí abajo sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, sí que creo que valga la pena responder. La respondo con videos cortos, con shorts. Te invito a que te vayas, que te des una vueltita ahí por el canal. Para ver si te interesan los temas que abordo. Citación, gestión de referencias, Sotero, redacción académica, etc. Y si es así, pues te invito a que te suscribas. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por ver este video. Hasta el próximo. Chao.